¿Toda esa sangre es ahorita? Sí, pero los médicos dicen que se pondrá bien, ¿vale? Tú no te preocupes. Mira, ¿ves esa niña de ahí? La rubia. Sí, ¿qué pasa? Que te ha puesto las largas. ¿Qué les pones las largas? Que te ha fichado, que te pone ojitos, que te tira la caña. ¿Qué pasa? ¿Que no se enseña nada en el polo? No para de mirarte, está ligando contigo. Yo creo que deberías ir ahí y hablar con ella. Igual puede ser tu nueva novia. Pero yo ya tengo novia, Osaba, y soy fiel. Mira quién viene por ahí. Cariño. Hola, Almudena. No entiendo cómo te han traído aquí. ¿Has comido algo? Un berrito caliente. Voy a ir a ver a tu padre y luego nos vamos. Hoy dormirás en casa de Miguel, ¿vale? Vale, pero yo también quiero ver a Ita. Mi amor, papá está en un lugar en el que no dejan entrar a los niños. Eso es mentira. Antes había un niño que le han llevado a ver a su hermano bebé. Quiero verlo. Hola, Carmen. ¿Estás en el hall? ¿Estás en el hall? Y gracias por quedarte con él. Tranquila, sí. Pondrá bien. Sé que desearía que no. Se ha despertado, se ha despertado. ¡Aita se ha despertado! ¡Gorka, mi amor! ¡Aita, hola, Aita! ¡Aita! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Aita, no parada! ¡Aita, no parada! ¡Tres heridas, preparad de la herida! ¡Vamos! ¡Despitador! ¡Cállate! A José Ángel, a Maite y a Gorka les han armado amistad, cariño y nuestro duelo va a ser muy duro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!